Que el Real Madrid saliera de la piscina del Ciudad de Valencia con los tres puntos, tal y como se han desarrollado los acontecimientos, es un motivo para estar satisfechos. Y así se mostró José Mourinho en la sala de prensa, además de orgulloso por el enorme esfuerzo de los suyos, que supieron adaptarse a todas las dificultades habidas y por haber. Es un partido difícil para todos, yo pienso. Hace mucho que no jugábamos un partido en estas condiciones, el equipo se ha tenido que adaptar. Hemos jugado 4-4-2 porque sabíamos que el partido no tenía condiciones para tocar y tendría que ser juego directo con muchos segundos balones. Normalmente en este tipo de partidos que marca gana, al final hemos tenido que marcar dos goles para ganar porque ellos han tenido su reacción. Han reaccionado bien. Y nos empataron. Entonces el equipo ha tenido que buscar todo su carácter, toda su fuerza. Sin Cristiano también ha sido más complicado, pero Callejón y Di María como atacantes, con el campo que estaba, han hecho un trabajo fantástico los dos. Y después el niño entra para marcar la primera vez que toca el balón y salimos con tres puntos que yo no conocía porque nunca había ganado aquí. Y tres puntos que son importantes para el equipo. Mourinho quiso explicar exactamente por qué Cristiano Ronaldo, con el párpado destrozado por una agresión de David Navarro, no pudo saltar a disputar los segundos 45 minutos. Está mareado. Como máximo oportunistas y como máximo insidiosas sobre si Morata juega o deja de jugar, el entrenador del Real Madrid tiró de realidad para su respuesta, además de alabar la actitud que ha tenido y está teniendo Álvaro a sus órdenes. Mira, en primer lugar, quien lo ha traído para el primer equipo ha sido yo. No ha sido nadie más, ha sido yo. Quien lo ha traído para hacer tres pretemporadas consecutivas con el primer equipo, ha sido yo. Quien lo ha impedido de marcharse esta temporada, ha sido yo. Quien ha dicho al club para dar contrato de primer equipo, ha sido yo también. Y quien hace su gestión, soy yo también. Tenemos Higuaín y Benzema, el día en que Higuaín y Benzema no juegan para jugar Morata. Vosotros que ahora me estáis pidiendo para que juegue Morata, van a ser los primeros que van a decir que yo estoy loco. Pero lo que vosotros dicen para mí no es importante. Para mí es importante el trayecto tranquilo que el jugador está haciendo, creciendo como jugador, creciendo como persona también. Porque su vida también cambia al llegar al primer equipo. Y seguimos con tranquilidad. Vosotros hacéis cuentas a los descartes que ha tenido, hacéis cuentas a los partidos en que no ha sido convocado, hacéis cuentas a los partidos en que ha estado en el banquillo y no ha jugado. Y yo digo simplemente que un jugador que viene por primera vez al primer equipo, ya ha jugado en tres partidos. Ha jugado en Getafe, ha jugado en Mallorca, ha jugado hoy, ha jugado en Copa también. Había debutado en la temporada pasada. Vosotros habláis, pero nosotros seguimos nuestro camino. Y el niño está muy, muy, muy equilibrado mentalmente. Y espero que no se desequilibre con todo lo que va a leer en los próximos días.